Oh Dios de mi salud En que en mi corazón el dolor ya se aumenta como una tempestad Escucha mi clamor y calma mi sufrir Que en busca de tu ayuda hoy clama sin cesar mi pobre corazón Que en busca de tu ayuda hoy clama sin cesar mi pobre corazón Respóndeme Señor Y calma mi sufrir Si en que en mi hay pecado perdóname Señor Quiero tu bendición Si en que en mi hay pecado perdóname Señor Quiero tu bendición No me dejes morir Hoy yo quiero ir al cielo A tu lado estar Ayúdame Señor Escucha mi clamor Para que con tu ayuda yo pueda soportar Al diablo tentador Al diablo tentador Para que con tu ayuda yo pueda soportar Al diablo tentador Respóndeme Señor Respóndeme Señor Y calma mi sufrir Si en que en mi hay pecado perdóname Señor Quiero tu bendición Si en que en mi hay pecado perdóname Señor Quiero tu bendición Quiero tu bendición Quiero tu bendición Quiero tu bendición A mí cierto Si en que en mi hay pecado perdóname Señor